Comienza el periodista. Exacto, buenas noches Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Ana Alicia, Dani, vamos a hablar del tema dengue. Pero bueno, y gracias a ustedes. Quien está aquí al lado mío, la quiero mostrar así. Sí, de una. Es Bárbara Vega. Bárbara es hermana de Sebastián Vega. Y Sebastián Vega fue una de las dos víctimas del denominado doble crimen del barrio El Acuerdo. Bárbara está con miedo. Bárbara colaboró muchísimo con la investigación. Aportó toda la información que permitió detener a los autores. Falta uno, que está escapado. Bárbara tiene miedo, hoy mismo sufrió una intimidación que tiene que ver con su hija. La verdad que está muy conmocionada, ha decidido venir a contar, a venir a pedir protección y a contar lo que sabe de este caso. Así que nada, eso y el Ministro de Salud y Rafa Morgester y algunas cosas más que seguramente les van a interesar mucho. Completo, buen programa Gustavo. Gracias. Vamos a la apertura, por favor, ya. Música En este sobre hay un voucher para dos personas para que puedas salir a navegar en el catamarán Burukuyá Connection, con todo incluido, no pagás nada, cena, brindis, baile, todo, todo. No pagás nada, es para dos personas. Tenés que mandar la palabra catamarán, tu nombre de pila y los tres últimos números de tu DNI al teléfono que va a aparecer en pantalla. Y antes de las 10 te vamos a contar, bueno, quién se va a adueñar de estos dos vouchers. Dejo esto por acá. A ver, un hecho desde lo político y en lo institucional importante va a ocurrir esta semana. Hasta ahora se mantiene, hasta ahora se confirma la visita a Misiones del presidente Mauricio Macri. Con buena parte de su gabinete, esto es lo que se ha anunciado. Macri, insisto, la agenda puede cambiar, pero hasta hoy a la tarde estaba confirmada la presencia del presidente en Tierra Misionera. Él viene al Consejo, en realidad hay una reunión muy importante del Consejo Federal del Ambiente que va a funcionar en Posadas el día jueves y ese día estaría Macri. Y dicen que en realidad lo hace en parte como una suerte de reconocimiento a Misiones porque Misiones concentra y protege el 50% de la biodiversidad del país. Esto es flora y fauna. Hay una frase que la utilizó la senadora Sandra Jiménez. También la utiliza el gobierno de la provincia cuando le toca explicar su relación con el gobierno nacional. La frase es gobernabilidad con gobernabilidad se paga. ¿Qué significa esto? Misiones necesita poder gobernar. Pasalacua necesita gobernar con tranquilidad, necesita recursos. Mauricio Macri necesita a nivel nacional los instrumentos legales que le permitan a él también la gobernabilidad. Y los misioneros han dado una muestra más que importante en la Cámara de Diputados y en el Senado al haber aprobado las leyes que necesitaba Macri para negociar con los fondos buitres. El gobierno de Misiones es misionerista, es un gobierno provincial, no es cambiemos, no es radical, no es el kirchnerismo puro y duro. Es un gobierno que tiene que pensar básicamente en la calidad de vida de los misioneros. Esa es la prioridad. Toda la energía tiene que estar dirigida, no a hacer política, a pelearse o a chuparle las medias o a confrontar, sino realmente atender la provincia. El que importa es el misionero y la misionera. Entonces, yo supongo que la idea no es acatar bajadas de línea de nadie. Es un gobierno con identidad propia que ha decidido darle gobernabilidad a Macri porque también necesita esa gobernabilidad, lo que explicaba la diputada Claudia Gauto el día lunes último. Hay buena onda, hay buena relación hasta ahora. Esperemos que siga así con el gobierno de la nación. Y también es cierto que Misiones espera que la nación aporte lo que tiene que aportar para que algunas cosas puedan realmente reactivarse. Punto con esto. A ver, vamos a ver unas imágenes muy fuertes. Yo quiero... Espera un poquito, por favor. Un segundo, un segundo. Todavía no, gracias. Quiero hacer una advertencia porque son por momentos bastante fuertes. Así que si hay chicos y ustedes no quieren que vean... Bueno, ya saben lo que tienen que hacer los adultos. El lunes 21 de la noche y es lo que vamos a ver ahora. Cómo asesinaban a Juan Carlos Scholtz, empresario arenero. Ahí estamos viendo. De San Ignacio, esa es la casa de Scholtz. La imagen de gran calidad fue tomada por una cámara de seguridad. Una de las 20 cámaras que hay en la propiedad. Ese es él llegando a su casa y ahora van a ver cuándo llega con un arma. Y ahora este es el momento en que es atacado. Miren ustedes, forcejea. Forcejea. Él está armado por precaución. Y alguien ahora le va a disparar tres tiros, por lo menos. Aún poniendo... Ahí está. Ahí van. Está en el piso. No se ve claramente, pero lo empiezan a golpear muy duramente a patadas. Le destrozan la cabeza a culatazos. Ahí se ve parcialmente este hecho. Y luego se descubren los rostros y entran a la propiedad. Sale. Eso que tiene ahí es un maletín que después se verá que tiene solamente papeles. Por eso el delincuente tira al piso ese maletín. Ahí se incorpora. Se reincorpora Joel. Sigue resistiéndose. Herido. Mal herido. Porque el balazo le interesó el vaso y los intestinos. Ingresa. Vuelve a salir. Ahora van a ver cuando vuelve a salir. Ya muy mal herido. A buscar su camioneta y con un paso cansado, agotado, en muy mala condición física, se sube a su camioneta. Y aquí hay dos versiones que en realidad se subió con el arma para perseguir a los delincuentes. Otros creen que en realidad él se sube para ir a buscar asistencia a un centro de salud. Esto es lo que vemos. Y ahora queda la escena de todo este desastre desierta. Vamos a ver si repetimos rápidamente. Ahora que sabemos bien de qué se trata, vamos a repetir esta escena. Le agradezco mucho al diario Primera Edición. Si podemos repetirla, ahí está. Ahora, le agradezco a Primera Edición que nos haya facilitado este material. Repito, tomado por una de las cámaras de seguridad que Juan Carlos Scholtz tenía en su propiedad en San Ignacio. Todo duró aproximadamente tres minutos. Hay cuatro detenidos que cometieron un error. Pensaban que dentro de la casa no había cámaras. Pues había 19 cámaras que pudieron captar claramente sus rostros. Ahí está la pelea. El disparo. El disparo. Este hombre queda malherido. Es reducido. Ferozmente golpeado. Eso que era fuera de escena. Pero ahí van a ver el movimiento de uno de los delincuentes. Que empiezan a pegarle entre tres culatazos y patadas. Hasta prácticamente destrozarle la cabeza. Sumado eso al disparo que tenía en la zona abdominal. Ahí se ve. Creen haber terminado su tarea. Quizá no preveían que después Scholtz se iba a volver a levantar. Era un hombre evidentemente muy corpulente. Con mucha resistencia física. Alguien después arroja al piso unos papeles que evidentemente no servían. Scholtz que ingresa. Muy malherido. Ahí está. Esos papeles evidentemente no eran lo que los delincuentes buscaban. Buscaban dinero. Recordemos que la carátula es homicidio en ocasión de robo. Ahí se van. Se van con dinero. Y ahí sale este empresario en lo que fueron sus últimos minutos de vida. Es impresionante la imagen. Totalmente ensangrentado. Y sube como puede a su vehículo con un arma importante. Un 357 Magnum. Y se va. Alguien dijo por ahí. Salió a perseguirlos. Pero bueno. Y la verdad es que murió dentro de la camioneta. Murió por un derrame interno. Con el arma arlado. Y así terminó esta terrible historia que de todas maneras hay que decir es un hecho que ha sido esclarecido por el juez Cardoso. Hay cuatro detenidos en este momento. Punto con esto. Vamos a ir a un corte. Antes quiero saludar al ministro de Salud Pública de la provincia, Walter Villalba. Doctor, ¿cómo anda? Muy bien. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Hay mucha gente que cree que usted está escondiendo los datos reales sobre el dengue. Todavía. Todavía. Mira, yo hablo con mucha gente y todos me dicen eso. En Facebook hay algunos mensajes. Así que bueno, vamos a hablar de esto en un ratito. Vamos a un corte y jugá con el catamarán porque tenés, a ver exactamente, 55 minutos. Vale.